Entre montañas en el Estadio Municipal de Santa Catarina, Barahona, en la tranquilidad de este lugar, el equipo de Antigua GFC ha realizado su entrenamiento y se reporta listo para encarar el partido de ida de la gran final del Torneo Apertura 2015 ante Guastatoya. Son de esos entrenamientos distintos, de aquellos que se disfrutan. La alegría es evidente en el plantel de Antigua GFC. No es para menos, están a las puertas de disputar su segunda gran final en la historia del fútbol guatemalteco. Hay más afluencia de medios que de costumbre y eso inquieta la paz que inspira el lugar. Los antigüeños saben que es una serie soñada, 180 minutos o más que pueden ser gloriosos o una pesadilla. Por eso, antes de iniciar con el trabajo formal, los jugadores se encomiendan al creador. La práctica es a puerta cerrada, pero desde las afueras del estadio se puede observar el entrenamiento de los panzas verdes. Hay poco que ocultar. Primero se realiza el trabajo físico y luego el técnico argentino Mauricio Tapia hace fútbol entre escuadras y muestra la alineación de su equipo. Víctor Ayala será el portero. Ensayó con Ociel Rivera, José Pinto, Gerardo Gordillo y Michael Williams en la defensa. En el medio campo estuvo Alexander Robinson, Roberto Carlo Peña y Freddy Thompson, Aiken Priestley y Alejandro Díaz por los costados, para dejar a Óscar y Saula como el hombre más adelantado. Alexis Mata y Manfred Roussel no han podido entrenar este día con el equipo antigüeño por problemas musculares. Sin embargo, el cuerpo técnico analiza que puedan estar para el partido de ida de esta gran final el próximo jueves a las 15 horas en el estadio David Cordon Hichos. Este miércoles, el conjunto Panza Verde entrenará en Greenfield de la capital guatemalteca y luego se trasladará a Huastatoya, el progreso, en donde esperará la hora del partido. En cámara, Antonio Duque, Rudy Martínez, Antigua Esports.